Mesa, Mesa Trap, Rory, Dizzy, Chaisy, Chaisy, Dizzy, Wow, K Salgo fuera y me elevo, con mi vagancia ya no queremos más amigos nuevos Estamos bowling, NBA, como Kobe pero no soy de ley Yo no quiero nuevos friends, muero solo like Tony Rompiendo los trens, en mi rancho quemo honey Piteando con mi gang, Jordan Fly estamos bowling Si toca mi familia sabe que le entramos all in Yo no quiero nuevos friends, muero solo like Tony Yo no vito con mi gang, en mi rancho quemo honey Con mi familia te hago un bowling, bowling Con mi vagancia estamos bowling, bowling No me, no me, no me rompe el pistolero, plaquero Porque estemos lejos del guero, la plata baja como los panties de su cuero Para contarlo pero no ladra lo primero, primero El código no new friends, solo hermano verdadero Real, no quiero caras falsas como los filtros de Instagram Andamos en notas altas, ya me la rendí nota gran Si mama y que macramas puedes parar con el clan Yo me agarre una diable con mi murito de fan Estábamos en la esquina soñando con Louis Louis, mi vida está muy fina, quema mucho kiwi Si paramos en Francia hasta nos dicen wee wee Ya no está flotando me siento hasta en la TV Salgo fuera y me leo Con mi vacancia ya no queremos más amigos nuevos Estamos bowling, NBA Como Kobe pero no soy de ley, ese mes atrás bitch Yo no quiero nuevo friend, muero solo like Tony Rompiendo, rompiendo los tren, en mi rancho quemo honey Piteando con mi gang, Jordan Flight damos bowling Si toca mi familia sabe que le entramos all-in Yo no quiero nuevo friend, muero solo like Tony Solo piteo con mi gang, en mi rancho quemo honey Con mi familia te hago un all-in, all-in Con mi vacancia estamos bowling, bowling Estoy bowling como Magregor cuando se le paro my weather En la cancha estoy coteado de luna a luna y juega juega Acelero como un Mercedes cuando la adrenalina llueve Tengo la plata sin perder la humildad como Carlos Ted Solo nosotros sabemos lo que sufrimos Por eso si el plato está lleno compartimos En la calle somos momia como el pachino Y aunque pasen los años seguimos los mismos, yeah No me viro ni por fama ni por plata Y toda esa vida ingrata ya la patio con mis patas, yeah En mi barrio están los que mejor me tratan Por eso a donde me vayas lo tengo tatuado en mi piel Salgo afuera y me elevo Con mi vacancia ya no queremos más amigos nuevos Estamos bowling, NBA, como Kobe Mesa, 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 Rory Rory Molina la puso en China Shayser 3 Los bajo del Sony Pam, Bam, Bam Yo no quiero ni un friend, no, Dani Yo no quiero nuevos amigos Queremos el plata blanco-negra pero sin ningún testigo, t- Hey ChaK 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 Gracias.